París, Rutgers, Rafael Nadal menos 13 veces ganador en Roland Garros, Roger Federer poseedor de 20 títulos de Gran Slam y Novak Djokovic número 1 mundial quedaron en la misma llave en el sorteo del Abierto de Francia el jueves. Los tres jugadores más exitosos de la historia del tenis masculino mundial han conquistado 17 de los últimos 20 títulos de Gran Slam entre ellos y Federer y Djokovic quedaron en rumbo de colisión en cuartos de final. El vigente campeón, Nadal, que debutará ante el australiano Alexei Popirin, podría cruzarse en cuarta ronda con el italiano emergente Yannick Sinner, cabeza de serie número 18, un año después de batirlo en cuartos de final. En la otra mitad del cuadro, el camino del dos veces finalista Dominique Thiem conduce a un choque potencial con el alemán Alexander Sverev, 6, en el sorteo femenino. La campeona defensora Iga Suyatek comenzará su campaña contra Kaya Yuban, mientras que la finalista del año pasado, Sofía Kenin, 4, se enfrentará a la ganadora de 2017, Yelena Ostapenko. Kenin podría medirse en cuartos con Suyatek, que cumple 20 años el lunes. Tras perderse el torneo el año pasado, Naomi Osaka, 2, volverá con un enfrentamiento ante María Patricia Tig. La japonesa, que dijo que no hablará con la prensa durante el campeonato por razones de salud mental, está en la otra mitad del cuadro. En semifinales podría enfrentarse a la estadounidense Serena Williams, 7, que buscará igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales. La número uno mundial, la australiana Ashley Barty, debutará ante la estadounidense Bernarda Pera y podría medirse en semifinales con Suyatek. Reporte de Julian Pretot, editado en español por Carlos Serrano. Reporte de Julian Pretot, editado en español por Carlos Serrano. Reporte de Julian Pretot, editado en español por Carlos Serrano. Reporte de Julian Pretot, editado en español por Carlos Serrano. Reporte de Julian Pretot, editado en español por Carlos Serrano.